Bueno, vamos a darle un poquito más a la Art Class Legacy, vamos a ver si yo creo que aquí tenemos la primera bóveda, tiene toda la pinta, vamos a ver si es así, avanzamos y aquí nos vamos a encontrar unos rivales, muy físicos me parece que eran, esqueletos acorazados, me da un poco miedo, vale, un poco miedo, estoy puesto 95, los tíos tienen 100, y este es el que te tumba, este es el huevoncete, derriba, vale. Este es el que hace daño a todos, y este es el que bloquea habilidades, y este lo tiene, es un pasivo, vale, por lo tanto, los demás le han de luchar a distancia, este cabrón, este es una putada porque no puede luchar a distancia, así que, ahí vamos, vale. Por lo tanto, todos lo habéis elegido a él, ¿sí? Vosotros os vais para el Pulposo. Venga. Todos tienen anulado, así. Primera me la han clavado ellos, ¿eh? O sea, sí. Vale. Tú puedes silenciar, ¿no? Si silencio, me lo llevo por delante. Y si tiro también. Tú de momento estás en el suelo, lo que te toca. Si tú tiras, tiras a tu suelo, vamos a comenzar así. Tú vas a comenzar metiéndole... ...rayito a este. No, hombre, no, estás atacando aquí, tío cretino. Tú continuas en el suelo. Aquí. Aquí. Y aquí. ¿Tienes para tirar otra vez? Tengo para tirar otra vez. Tengo otra vez. Otra vez. Tú. No elijas a este. Elijo uno de los pequeños. Están metiendo, ¿eh? Nela, ¿qué tienes? 120. Curar necesita 100. Comienza a curar aquí. Y tú, quítale vida a Nela porque se va a curar ahora mismo. Vale, primer culposo muerto. Tú estás curado. No quiero reducir tu armadura. Tú tienes claro que tienes que pegar aquí. Tienes la antimagia quitada. Ah, ahí te está tirando el provocación. Vale. Pues nada, chico. Ahora sí, ¿verdad? Vale, pues ahora. La categoría bloqueada, ¿eh? Lo siempre tienes que bloqueada. Vale. Tira aquí. Tira aquí. Y tira aquí. Tira aquí. Te han curado. Vale, ya está. Te estás muerto, ¿eh? Vamos a probarlo Perfecto Tú Te vas a dedicar a ponerle Esto aquí Te vas a probar esto Esa una sanguíjula aquí Vale Y Vamos A por este Te estás curando Venga ¿Quién me ha tirado miedo? ¿Quién me ha tirado miedo? ¿Quién me ha metido miedo? ¿Por qué estos cabrones no tienen miedo? ¿Por qué me han metido miedo? No lo sé Pero me han metido miedo ¿O está? Si tú tienes la curación No, no, no Tienen todos miedo No sé quién coño me ha metido miedo Vale Hostia Hostia, ¿pero por qué pillan miedo estos? ¿Cosa más rara? ¿Cosa más rara? ¿Pillan miedo? Chico ¿Pero qué cosa más rara? Vale Ahora esto se cura Perdón ¿Está robando mi vida? ¿Estás listo? Perfecto Nela Delphi Tú Tú Aquí Yo ataque normal aquí Sí Cegado Daño de aire Vale Muy bien resuelto este combate No entiendo todavía lo del miedo ¿Por qué he pillado miedo? Contra esos esqueletos De mierda Aquí no vamos a poder ir por ningún lugar, eh Bueno Vamos A ver las modalidades Volar ¿Qué le pongo volar? Provocar Vale Al activarse volar refleja 150 el daño de ataque que sufro durante 10 segundos Primero este Vale Que es un área que hace daño a todos No ¿Dónde está el pescado? Carne De No 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 Las El taquito Venga ahí vamos vale palancas con lunas X, doble luna, X todas las palancas están igual doble luna abajo vale vale no había que haya hecho mucho quería provocar una abajo estoy como complicando esto vale 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 vamos a hacerle la X puedo tocar las 3 vale vamos a hacer la X raya y raya así tocamos este y hacemos el doble combo primero arriba y después abajo vale y tercera otra X que la podemos hacer con estos dos tío pero si ya lo he hecho ah vale será fácil este puzzle vamos fácil fácil venga veniros que el tonto parece tonto pero luego es malicto resolviendo puzzles a ver no hay no hay ningún tesónico ¿verdad? venga vamos salvamos a ver vale vale un questor un arquero una gárgola aquí tiene que haber causas más bueno porque estos son muy malos todos bueno el questor no es nada malo espérate el questor es el que cura un pasivo 40 puntos por cada ataque restaura vale el 100% hay que este es de puro daño vola vale vola tiene que provocar a este y vosotros iros a por el questor los tres y que vola me aguante venga vola hostia tres esqueletos arqueros uno va por la mala tú o por quien vas ah que poco me gusta esto mete aquí vale vale y vale vale has provocado aquí y ahora te vas aquí porque tienes que hacer el área vale de enfil alguien de estos está hinchado vale lo has echado aquí ahora te vas ahí vale de enfil ahí guarda ahí se salvó un poco ok aquí 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 y le metes la segunda wonder que hace aquí nela me trae los 500 puntazos vale vale este ya está pringando por embargo no vienes vale ahora que vienes el golpe directo aquí perfecto fácil 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 tú aquí aquí tú aquí y tú aquí perfecto tú aquí Nela dale vida a este tú quítale un poquito de vida ¿por qué tú? ¿de quién has pillado? ¿por qué ha pillado este? porque debe tener uno de los de pase por donde pase me estás curando ¿no? vale, si me has curado perfecto ¿cómo intento? ¿ponte aquí? ¿por qué estás pillando así? no lo entiendo ¿qué te pasa? ¿puedes? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? ¿qué te pasa? y otro vale, ya estamos yo vuelvo a hacer resallar perfecto en fin aquí aquí fácil, ¿eh? fácil sabiendo dónde dar incrementa tu daño vamos a topiar a cuchilla tira a cuchilla a cuchilla ole sello roto coño no más que tiramos al enano al pozo vale hecho fácil, ¿eh? estos cuatro personajes son muy potentes venga, vamos a buscar a ver si volaba, subido otro carro aquí ciego durante cinco segundos y un pique daño derriba se derriba el mismo ciega 506,50 506,50 ciego ciego y hace daño incrementa el tamaño de la forma que estaba produce el gusto y este 350 450 caen todos de arriba se me da os daño pero de arriba de arriba les quitas si están programando algo se lo quitas es un buen hechizo es un buen hechizo este no lo se va a dejar la carga esta entre la distancia entre los cinco y los siete la domino muy poco entonces es a punto de caer en nivel diez le salvamos aquí nos habíamos cargados que venían de patrulla aquí hay un cofre no sé por dónde se entra pero hay un cofre vale para tres aquí volar de la distancia eso sí se activa todavía venga horror horror 1500 y y cerca a la muerte hace daño a cuatro metros vale muy bien la semillica la semilla aquí que tendría que afectar tú no 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 dañas aquí tú dañas aquí y tú te vas a vale tú la te largas y tú ahora haces el tirar que penita haces el tirar vale vale grande aquí me ha explotado aquí 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 y dejamos este vale este va a ser curado ahora tú tú has sobrado ponte aquí vale vas a hacerle esto hace 500 pírate pírate fácil tú pírate tú pírate tú pírate fácil fácil colega este este rostro es muy muy pero que muy potente vamos a ver que pilla muchas cosas 13 de física 8 de curación si te activas no 11 de mágica 11 de mágica 11 de mágica vale vamos y movemos los horrores no son tan horrorosos mapa vamos a ir aquí dentro que hay un tesoro y seguramente un combate y me quiero el tesoro gratis con un épico que grande como es este mágica hay vida por aquí hay vida por allá vamos a ver primero el épico que coño que coño nos han salido estos un belial mierda belial vale el culposo está tirando algo venga vosotros tres a por el culposo tú silencia lo que pueda silenciarlo a este tira para aquí tú Nela vaya hostia tan metida Nela tira que caigan todos vale esa es la función eh guarder aquí guarder flint me cago en la leche silencia todavía estás en el suelo vienes a silenciar y tú nos envías a tosar al suelo niña comienza a darme vida este aquí voy a quitarme vida aquí cojonudo ahora le reclamas vida a Nela se la vuelves a reclamar y tú Nela le das vida a este que comienza a estar jodido es decir acaba con este vale y tú justo has recibido este no tienes el que te quita el que te quita las habilidades vale deberíamos intentar ir a por el guerrero belial que se te quita las habilidades te la pegaba pero vas a poder no 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 nela tú vas aquí Bien Vale Tú le pones Tú le quito Le metes La sanguijuela A este Vale, tú te vas curando Cúrate, que el granito El granito de curación te lo vas a comer entero, cabrón Quitale vida Anhela Ya vos meis sobrados con este Y luego aquí va a pillar Este también pilla la curación En cuanto nos carguemos Ya está, ya está Qué hijo de puta se va Provaca esta, venga Y en fin Cura Tira a estos mierdas ¿Qué tienes, qué tienes? Voy a ver si te puedo quitar esto Vamos a probarlo, venga A ver Dreno a la salud Tal o tal ¿Y tú tienes ahora? ¿Tú qué tienes, bonito? Vale Incremento armadura física Muy bien Esto me costará saberlo hacer bien Mierda 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 Tira ¿Cae? Perfecto Ya no te cuidas Hola amigo Se te ha acabado la vida Comienzan a quitar vida Esta Otra vez Ya le vi Dale, gano Si tienes algún incremento No Que va Es un pedo Hay fácil Es guapo este roster Me ha como muy sobrado Bola Todos van con una más Vale Este para enemigos pequeños es muy bueno ¿Qué más maná, eh? Pues eso es donde no transfiero los efectos de incremento Que afectan a un enemigo O los efectos de reducción que afectan a un aliado Vale Solo se pueden robar los efectos de brazos de unidad Vale O esto O el quema o maná Qué más maná me gusta Nela Curación a tope Ya no estás siendo un DPS Estás siendo un healer Estás jugando como healer Pero está muy bien Tú sí que eres EPS La silencia está muy bien, eh Mejora un 250, un 400 Mira, porque la regeneración de maná Y produce un 50 en la armadura física Un 900 de daño Salvaje, cabronazo Sí que eres un DPS Pero vamos De todas, todas Qué cabronazo Yo creo que habrá algún momento Que tendré que deshacer habilidades Y repartirlas de otra manera, eh Ah no, espérate Que teníamos un Mítico también 13 de Mágica 7 de Físico 8 de Daño Mágico Qué hace el Mítico 11 de Física 14 de Mágica 6 de Curación Realizada 9 de Recibida 80 puntos de Vida Salvaje Salvaje ¿Vale? Por lo tanto El Día de Coñarela Se lo pudiera encajar Sí, lo puede encajar Porque ella Fíjate Se suma Física y Mágica Puede recibir más curación Cuando se autocura Por ejemplo La realizada también La aplica Y le da puntos de vida Es el amuleto De esta Totalmente Vamos a quemar Algún Mágico Venga Vale Esta ya lleva Los 4 épicos Chulada Los podremos ir cambiando Esta lleva 4 épicos Nela 2 épicos 2 épicos Ninguno Chico Ya te tocará Eres el más nuevo ¿Tienes leído tu historia? No Volam abandonó Su poblado Para salvar a su clan De una condenación segura Atrapados en medio De una tremenda guerra Entre el escorpión Y el águila Las tierras del clan Era una zona de guerra Hasta que los traficantes De oro Accedieron a intervenir En su nombre Si podían ofrecer Un miembro Como espada rodante Volam El hijo favorito De la tribu Accedió inmediatamente Siempre había que Querido Bermud De descubrir Sus miles de piedras El poblado Se salvó Y la beligrancia De la guerra Se fueron a otro sitio Y las beligrancias De la guerra Se dice que el eslabón De cobre Calle en su muñeca Necesitó más metal Que de dos docenas De eslabones Normales De espada rodante Para ser forjado Y la magia De tres patronos O sea no cierto Nunca han intentado Hacer uno de planta Y Volant Nunca ha pedido Para conseguir Esparar rodantes De su planta Y los patronos Sus padres Eslabón Cada uno lo tiene Aquí Bueno Aquí estamos Hemos hecho tres batallas Hemos cogido una cripta Yo creo que es un buen momento Para hacer una pequeña pausa Y dejarlo Hemos subido de nivel Por aquí tenemos que estar En la segunda cripta Pero vamos Y aquí hay como una bajada Te aparece entrada Bueno Quedan unos cuantos combates Ya veremos De dónde vamos Salvamos Y lo dejamos Está bien Este roster es muy bueno Muy bueno Porque tenemos dos curadores Esta la estoy utilizando Más como sanadora Fijaros En los últimos combates No ha tirado la magia Nada que en ningún momento Pero claro Entre el killer Estén los cojones Que es una brutalidad De tipo Este curando O haciendo daño Que además puede meter La semilla Que está muy bien Para un combate largo Y este que aguanta Con la curación Esta de 21 Aguanta lo que no está escrito Pero es un roster Muy importante Realmente Bueno Aquí lo dejamos Gracias Y hasta la siguiente Gracias por ver el video ¡Gracias!